El Tribunal Supremo de Justicia no instaló la audiencia de juicio de responsabilidades en contra del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus tres ministros, acusados dentro del caso Petro Contratos por la firma de contratos petroleros sin previa autorización del legislativo. La sala plena del Tribunal Supremo se reunió para dar inicios de juicio oral en contra de Goni. Sin embargo, Defensa Pública solicitó su suspensión de esta audiencia, instancia que asumió la defensa del expresidente, según escuetas declaraciones de Luis Núñez Salguero. No podemos hacer ninguna declaración. Cualquier declaración con nuestro inmediato superior es el director de Defensa Pública. Seguramente en su momento se les va a dar a conocer ya durante la prosecución del juicio. En su momento se lo va a producir. Este juicio se desarrollará en ausencia del principal acusado Gonzalo Sánchez de Lozada y solo estarían sus ministros de entonces asumiendo defensa en este proceso. El expresidente Jorge Tutto Quiroga fue sobreseído porque el Tribunal de Juicio declaró la extinción del proceso penal en su contra.